Otra vez en este ring, despertando de un mal sueño Donde vuelvo a reencontrarme con los monstruos que un buen tiempo Me han atormentado y aunque ya he abandonado Algún que otro vicio aún persiste en mi oficio De escapar de mis pecados, de correr hacia algún lado y ya no volver más De los besos que me han dado, de las copas que he tomado Y no puedo olvidar que esta noche no, no vas a regresar Cuadrilátero sin cuerdas, aquí me encuentro yo Un ente que aún conserva los retazos del dolor De los golpes que me ha dado este loco desquiciado Por temores y rencores que acarré hace unos años Y carajo que soy fuerte, que aunque cueste lo que cueste Tiembla mi corazón, esta noche amor, se pierde mi razón Busco el consuelo de este desamor amargo Que aunque pese menos, aún no me ha dejado Y en la noche oscura, perdido en el ocaso Me olvido que todavía no te he olvidado Que aunque duela menos Aún me estremece en tus retratos Sé que voy a resurgir Sé que volveré a herir Aquellos que me hacen sentir Dejándome otra vez Parado una vez más En este mismo ring Busco el consuelo de este desamor amargo Que aunque pese menos, aún no me ha dejado Y en la noche oscura, perdido en el ocaso Me olvido que todavía no te he olvidado Y no te olvido, no, no, te olvido, no Me ha dejado sin razón Y volverás por ti Volveré a reír Volveré a surgir Busco el consuelo de este desamor Busco el consuelo de este desamor Soumens Busco el consuelo de este desamor